De Cuba, pues ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna. Tan es así que el presidente Yaskanel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola. ¡Producción! Que es una joya por su historia, es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa. Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, nombre muy importante, porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba. Fallece y tenía esta pistola. Y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Yaskanel para decir que querían ellos donar, regresar a México. Esta pistola.